Con Vito, en San Andrés y en Cholula, con Torranci, vamos a elevar la acción metropolitana de Seguridad Pública. En Puebla Capital se ha desatado la inseguridad y los panistas del ayuntamiento dicen que no les compete porque es San Andrés, que no les compete porque es Amoso, que no les compete porque es Cholula. Nosotros no nos vamos a estar echando la pelotita entre Tonans y Entrevictos y su amigo el gobernador y la doctora Claudia Sheva.